Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo más, bienvenidos al resumen de la carrera del Gran Premio de Brasil de este año 2021. Una carrera que ha tenido muchísima acción, de hecho durante todo el Gran Premio hemos tenido muchísima acción. Es verdad que ya las últimas 10 vueltas han perdido un poquito de acción porque ya las cosas estaban muy pero que muy decidida, pero fácilmente tres cuartas partes de esta carrera, de la carrera de hoy de Brasil ha sido bastante entretenida. Lo más interesante y por lo que ha sido súper entretenida ha sido por la lucha tan frenética, picante, emocionante que hemos tenido y que hemos visto entre Luis Hamilton y Max Verstappen. Como habréis visto ya tanto en el título como en la miniatura, Hamilton ha sido quien ha conseguido llevarse la victoria de este Gran Premio, el de Brasil. Ha conseguido su victoria número 101 y Verstappen ha aguantado lo máximo posible a Luis Hamilton hasta que ha sido imposible seguir conteniendo a este auténtico monstruo que llevaba hoy un auténtico también monstruo de monoplaza. He visto que de hecho ya por ahí alguna que otra gente que algunas que otras personas han empezado a especular sobre el motor este nuevo que le ha metido en Mercedes que es increíble como iba el monoplaza, el W12 este fin de semana. Una velocidad punta espectacular. Red Bull es que este fin de semana ha sufrido bastante sobre todo por la velocidad punta. O sea era una diferencia muy pero que muy grande. Había casi 10 kilómetros por hora de diferencia entre los Mercedes y los Red Bull y finalmente los Red Bull han sucumbido. Creo que así es como se dice esta palabra. Bueno que al final no han podido aguantar esa presión de los Mercedes. De hecho ambos Mercedes han quedado por delante de ambos Red Bull. Es verdad que Chaco Pérez no hubiese perdido la posición con Valtteri Bottas si no hubiese ido por el virtual safety car. Pero bueno esto lo comentaremos ahora. Bienvenidos por supuesto a este resumen así que venga vamos allá y os voy a poner ya la tabla de clasificación. El orden en el cual los pilotos han cruzado la línea de meta. Bien bueno pues como estáis viendo aquí tenemos a los 20 pilotos. Bueno más que 20 pilotos los 18 pilotos que han podido completar la carrera. Después tenemos dos abandonos, uno de Stroll y otro de Ricciardo. Pero los otros 18 pilotos sí que han sido capaces de completar la carrera. Si queréis este resumen me lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios ¿vale? ¿Cómo os molan más los resúmenes? ¿Cómo lo voy a hacer ahora que es básicamente como el que hice ayer de la Kuala del Sprint? ¿O un resumen como el de toda la vida que yo he hecho aquí en mi canal? Decídmelo aquí abajo en los comentarios ¿vale? Hoy voy a probar este nuevo formato entre comillas que es el mismo que utilicé ayer en la Kuala del Sprint ¿vale? Así que como vamos a usar este formato vamos a hablar sobre, bueno pues, Lewis Hamilton y Verstappen ¿no? Que han sido claramente los protagonistas del día. Ya os digo que Lewis Hamilton ha conseguido la victoria en este gran premio. De hecho también se lleva el título al hombre del día según vosotros, los aficionados que habéis votado en la página web de la Fórmula 1. Bueno, pues Hamilton ha salido también vencedor de esta, bueno pues, de esta carrera ¿no? Bueno, que no es una carrera pero bueno, ya me entendéis lo que quiero decir ¿no? Ha salido vencedor en esta encuesta de quien se merece ser el pie todo el día y ha sido también Lewis Hamilton. Bien, ¿cómo podemos empezar este gran premio? Bueno, este gran premio, este resumen comentando que Hamilton ha hecho ya no una carrera sino un fin de semana espectacular. Después de que por muy poquitos milímetros le tirasen la vuelta que completó Hamilton en la quali y que por tanto ayer sábado tuviese que salir desde la última posición en la cual el sprint. Remontó muchísimas posiciones, llegó a acabar la cual el sprint de ayer en quinta posición. Y no se quedó ahí solamente el asunto porque para hoy la carrera tenía otros cinco puestos de sanción debido a que el viernes Mercedes le cambió la cámara de combustión al monoplaza de Hamilton a su W12. Así que hoy realmente partía desde la décima posición y finalmente ha acabado en primer lugar. Así que como veis el fin de semana de Lewis Hamilton de Mercedes ha sido espectacular porque desde el día uno ya comenzaban con problemas, ya empezaban, bueno pues cuesta arriba ¿no? El fin de semana pero la verdad lo han acabado por todo lo alto, consiguiendo la victoria, consiguiendo que va el tributo este en el podio. Es verdad que no se ha llevado la vuelta rápida, Lewis Hamilton se la ha quitado Checo Pérez a pocas vueltas del final. Pero vaya, es un pequeño detalle que no va a nublar en absoluto todo el fantástico fin de semana que ha completado Lewis Hamilton y el equipo alemán. El gran premio comenzaba de una forma muy pero que muy buena y muy de cara para el equipo Red Bull. Porque desde la primera curva Verstappen ha conseguido cogerle la primera posición a Valtteri Bottas. Ha ocurrido algo similar a lo que vimos ayer en la cual el sprint ¿vale? Ayer ya sabéis que desde la pole salía Verstappen y Bottas se la arrebató en esas primeras curvas, en las eses de Senna. Y hoy ha sido lo mismo pero invertido. Verstappen no ha utilizado lo mismo que hizo ayer Valtteri Bottas. De hecho hoy Verstappen ha sido más agresivo en la salida. En esa primera frenada de la curva número uno que es izquierdas ha estrangulado muchísimo a Valtteri Bottas. Hasta conseguir adquirir esa primera posición. Y a partir de Valtteri Bottas ha empezado a liderar el gran premio. Por detrás venía Checo Pérez que salía, bueno, pues bastante bien. No salía ni mal ni bien. Salía pues como tenía que salir, normal y corriente. Y bueno, hemos visto en esa primera vuelta como Valtteri Bottas después de tener que hacer esa trazada tan tan poco buena. Debido a que Verstappen le ha estrangulado. No ha salido muy bien de la curva número cuatro o con la mayor velocidad posible. Y Checo Pérez ha empezado a cogerle rebufo, rebufo, rebufo. Y hemos llegado a la siguiente curva. En la siguiente frenada Valtteri Bottas se pasaba, Checo Pérez se colaba por el interior. Y en ese momento teníamos a los dos Red Bull liderando el gran premio. Por liderando quiero decir que en primer lugar estaba Valtteri Bottas y en segundo lugar por detrás de él estaba Checo Pérez. Y en principio, o yo por lo menos, pensaba, uy, Mercedes o bueno, Hamilton lo va a tener complicado, ¿no? Porque tiene que adelantar a Checo Pérez, que imagino que se lo va a poner complicado. Y a Max Verstappen, que imagino que también se lo pondrá complicado. Bueno, pues estábamos bien, sinceramente. O por lo menos yo estaba guay, ¿no? Porque yo quería que este gran premio lo ganase Verstappen, consiguiese Checo Pérez un podio. Y al final, ni una cosa ni la otra. Lo único bueno que saco de esto es que tenemos más acción para el final de temporada, ¿no? Porque si Verstappen llegase a ganar este gran premio, se hubiese distanciado aún más de Lewis Hamilton. De esta forma, viendo cómo Hamilton ha conseguido conquistar este gran premio y llevarse la victoria, su diferencia se ha recortado a 14 puntos, si no recuerdo mal. Ahora mismo Hamilton está a 14 puntos de Verstappen. Así que le añado un poquito más de aliciente de cara al final de temporada. Así que sí, como os he comentado, desde la primera vuelta teníamos en primera posición a Verstappen, segunda posición Checo Pérez y Hamilton que venía recuperando posiciones. De hecho, su salida también ha sido bastante buena, ganando ya posiciones a unos cuantos pilotos. Bien, y vamos a llegar a un momento crítico y es que pocas vueltas después de empezar el gran premio, de hecho creo que en la vuelta número 8 aproximadamente, salía un safety car porque, bueno, pues Yuki Sonoda con su alfa tauri no lo ha hecho muy bien este fin de semana en general y tampoco lo ha hecho muy bien hoy en carrera. Llegaba a tocarse en esa primera curva de este gran premio con un piloto, rompía su elerón delantero y quedaban piezas de fibra de carbono bastante grandes sobre la pista. Así que dirección de carrera, el director de carrera, ha decidido en ese momento, decidió sacar el virtual, no, el virtual no, perdón, el safety car y de ese modo los comisarios poder retirar todas esas piezas. Bien, hemos tenido ahí un momento también muy pero que muy tenso porque hemos visto que cuando ya el safety car se retiraba y los comisarios limpiaban la pista, Verstappen retrasaba lo máximo posible el relanzamiento de la carrera. Ya sabéis que la línea de meta estaba bastante cerca de esa primera curva o bastante lejos de la recta principal, de una forma o de otra, yo creo que me habéis entendido, así que se veía claramente como Verstappen estaba reteniendo al máximo posible ese relanzamiento de la carrera. Los dos Red Bull se han entendido perfectamente porque los dos Red Bull, tanto Checo como Max, han salido básicamente a la par, han salido súper súper bien. Cuando Verstappen ha empezado a tirar, Checo Pérez le ha pillado el truco a Verstappen, yo creo, y ha salido también muy pero que muy bien por detrás de Verstappen. Y quien se ha dormido un poquito más en ese momento habían sido los dos Mercedes, que bueno, para aquel entonces Hamilton ya estaba súper 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 cerca de los dos Red Bull. De hecho, si no recuerdo mal, en ese momento Hamilton ya estaba en tercer clasificado, o tercero o cuarto, me da lo mismo que lo mismo me da porque después Valtteri Bottas se iba a apartar y le iba a dejar pasar a Lewis Hamilton. De una forma u otra quiero decir que en ese relanzamiento de la carrera, en la vuelta número, bueno, sería ya la vuelta número 11 aproximadamente o algo así, los dos Red Bull, Max Verstappen salía muy pero que muy bien. Y ahora llegábamos a ese momento en el cual todos nosotros estábamos rezando para que Checo Pérez, bueno, no sé si todos nosotros, pero por lo menos yo estaba deseando que Checo Pérez reteniese, retuviese lo máximo posible a Lewis Hamilton por detrás de él, que le incordiase de la mejor forma posible para que de esa forma Verstappen se marchase lo antes posible y que ganase más ventaja respecto a Hamilton. Pero eso era bastante complicado porque, punto número uno, Hamilton con este nuevo motor, con este nuevo monoplaza y con lo motivado que estaba, wow, se iba a comer a Checo Pérez más bien, más pronto que tarde. Y en segundo lugar, el Red Bull este fin de semana no es tan rápido, bueno, de normal nunca es tan rápido como Mercedes, pero especialmente este fin de semana ha sufrido muchísimo Red Bull en comparación a Mercedes en cuanto a la rapidez, bueno, más que rapidez, en cuanto a la velocidad punta. Había eso, como os comento, fácilmente incluso 9 km por hora, la diferencia entre un monoplaza y otro entre los Red Bull y los Mercedes. Así que Checo Pérez lo tendría bastante complicado para intentar retener a Hamilton porque entre que Hamilton era más rápido que Checo Pérez y que Hamilton contaba con una monoplaza mucho más rápido que el Red Bull en cuanto a velocidad punta, pues imaginaros, ¿no? Y encima, si además le añadimos que Checo Pérez no iba a tener DRS y que Hamilton sí que iba a tener el DRS de Checo Pérez, pues Checo simplemente ha podido mantener a Hamilton un par de vueltas. No ha llegado ni siquiera a las 10 vueltas. Checo Pérez ha hecho lo mejor posible, como es evidente. De hecho, cuando Hamilton le ha adelantado a Checo Pérez, ha salido después Checo de las seses de escena muy pegadito a Lewis Hamilton y después en la frenada de la siguiente curva que es a izquierdas, de esa segunda recta de DRS, pues Checo le ha devuelto la posición y conseguía hacerse con la posición de Lewis Hamilton. Pero vueltas más tarde, no sé si una vuelta o dos vueltas más tarde, Hamilton aprendía del error, se preparaba mucho mejor la vuelta, volvía a adelantar a Checo Pérez y es verdad que en ese momento ya el piloto mexicano no salía tan bien de las seses de escena y ya no podía volver a lanzarle a otro ataque a Hamilton y a partir de ahí ya se quedaban los escuderos, vamos a decirlo así, juntos y los líderes de sus equipos respectivamente, Hamilton y Verstappen, juntitos. A partir de ese momento teníamos en primer lugar a Verstappen, segunda posición Hamilton y por detrás en tercer puesto a Checo Pérez y cuarto puesto Valtteri Bottas. Todo normal, todo tranquilo, sucedían cositas pequeñitas, chiquitillas en pista, que si un Virtua Shift y Car por Mick Schumacher, que si no sé qué, que si no sé cuánto, pero llegábamos más o menos al ecuador del gran premio y aquí se venía un momento importante de cara mundial de constructores porque a partir de ahora os quiero hablar sobre Checo Pérez y Valtteri Bottas. Checo Pérez había realizado su parada, su estrategia, Red Bull tenía su estrategia, solo que, bueno, no han sabido como ningún otro piloto ni ninguna otra escudría que aproximadamente, pues eso, en la vuelta número 30, más o menos en el ecuador de la carrera, iba a aparecer un Virtua Shift y Car que iba a beneficiar espectacularmente bien a Valtteri Bottas porque cuando está el Virtua Shift y Car en pista, bueno, pues el tiempo perdido en boxes tan solo es de 11 segundos. Si quieres hacer una parada en boxes solamente vas a perder 11 segundos respecto a los 20, aproximadamente que es en una carrera normal y corriente sin Virtua Shift y Car ni nada por el estilo. Y en ese momento era el adecuado para que Mercedes llamase a Valtteri Bottas y cambiase sus neumáticos porque Valtteri en ese momento todavía no había hecho la parada, Checo Pérez sí, así que como veis ese Virtua Shift y Car le ha venido como, vamos, como, como se dice, como guante a la mano, ¿no? O como anillo al dedo, vaya, yo que sé, una expresión rara que se dice aquí en España y en otros países, imagino. La cuestión es que le ha venido que ni pintado ese Virtua Shift y Car a Valtteri Bottas porque, claro, evidentemente Valtteri ha parado a boxes, ha perdido tan solo 11 segundos en comparación a los 20 que, por ejemplo, pierde un piloto de normal si no hay ningún tipo de acontecimiento en la pista y por ende cuando ha vuelto a acelerar la pista estaba por delante de Checo Pérez porque, claro, bajo régimen de Virtua Shift y Car los pilotos tienen que ir con un delta, tienen que ir con un tiempo que no se puede ni pasar ni por arriba ni por abajo, ¿no? Entonces, claro, el tiempo perdido si haces una parada en boxes es mucho inferior, ya os digo, 11 segundos. Así que Valtteri cuando ha regresado a pista ha regresado por delante de Checo Pérez y a partir de ahí el pobre mexicano no ha podido hacer nada. Es verdad que al final del Gran Premio sí que estaba en torno a 3 segundos o un poquito menos, a 2 segundos con 7 o algo así o por el estilo, pero bueno, esa diferencia después se ha ampliado porque cuando quedaba ya solamente una vuelta para terminar el Gran Premio, en ese momento la vuelta rápida la tenía Lewis Hamilton. Entonces lo que ha dicho Red Bull es, oye, mira, Checo va en cuarta posición, a falta de una vuelta no va a acoger a Valtteri Bottas y encima por detrás de Checo Pérez hay 33 segundos, por tanto tenemos una parada gratis. Oye, ¿por qué no llamamos a Checo Pérez a boxes, que se meta, le montamos el neumático blando y que le intente quitar la vuelta rápida a Hamilton y así por lo menos le quitamos un puntito a Hamilton? Y así ha hecho Red Bull. Llamaba a Checo Pérez, le montaban el neumático blando y sí, Checo Pérez ha conseguido realizar la vuelta rápida y arrebatarle ese puntito extra a Hamilton que se lo lleva Checo Pérez y también Red Bull. Y el momento más crítico, más tenso lo hemos vivido, pues eso, en la vuelta número 58 que ha sido ya la vuelta definitiva en la cual Lewis Hamilton ha conseguido hacerse con ese liderato. Pero antes de eso, un par de vueltas antes, hemos tenido la misma acción similar y a mí la verdad es que no me ha gustado para nada la acción de Verstappen. Bueno, no me ha gustado para nada la acción de los comisarios, bueno, los comisarios de dirección de carrera que ha dicho que eso se ha quedado en una acción de pista y a mí no me ha parecido así, ni mucho menos la verdad. Y os explico, ¿vale? Si queréis. Después de las S de Senna, cuando estábamos, bueno, cuando los pilotos estaban trazando esa segunda recta de DRS Hamilton venía como un auténtico misil, conseguía adelantar a Max Verstappen y cuando han llegado a la siguiente curva en la frenada, Verstappen ha intentado alargar lo máximo posible la frenada y así ha sido, porque, a ver, sabía que Verstappen, como es normal, no quería perder esa posición ni mucho menos, así que ha intentado, bueno, ha intentado no, lo ha hecho así, ha alargado la frenada lo máximo posible y por tanto, él se ha ido para fuera de pista, o sea, él se ha ido fuera de pista y como Hamilton en ese momento estaba por el exterior, porque Verstappen lo que ha cubierto ha sido el interior también, por ende, ha echado fuera de pista a Hamilton. Es cierto que nos han tocado, es cierto que no ha habido ningún tipo de contacto entre los dos monoplazas pero, claro, eso Verstappen no lo puede hacer, porque es, por ejemplo, lo que estaban diciendo los narradores de la carrera los comentaristas de Terazón, Pedro de la Rosa, Lobato y Toni Cucurella evidentemente, por muy rápido y por mucho más ritmo que tenga Hamilton si tú ves que el piloto que va por tu interior va recto, tú no eres tonto y no vas a hacer la curva también te vas a ir largo y eso no lo puedes hacer, porque Verstappen yo creo que lo que ha hecho es cagarla la ha cagado porque se ha pasado de frenada, o bueno, simplemente se ha ido largo y ha tomado, bueno, pues fuera de pista, también, obviamente, echando a Hamilton fuera de pista pero es que eso no lo puedes hacer, porque si Verstappen hubiese hecho la curva como tendría que haberlo hecho Hamilton lo hubiese pasado sin problema, porque Hamilton ya estaba por delante de Verstappen en ese momento pero como no quería perder la posición, Verstappen se ha ido largo a posta para que Hamilton también tuviese que irse por fuera de pista y yo pensaba que en ese momento el director de carrera le iba a sancionar a Max Verstappen porque yo creo que esa acción es sancionable, pero no, se ha quedado simplemente en una anotación se había anotado, ni siquiera se ha investigado y bueno, si se ha llegado a investigar no ha sucedido nada porque no le han puesto ninguna penalización a Max Verstappen ahora sí, regresando a la vuelta número 58, cuando después de este suceso Hamilton se estaba preparando ese momento han pasado un par de vueltas y en la 58 ha sido el momento en el cual de nuevo ha vuelto a repetir la misma jugada pero aprendiendo de la anterior y ahora la ha ejecutado perfectamente y en la vuelta 58 Verstappen ya no pudo hacer nada contra Lewis Hamilton y a partir de ahí ha seguido tirando Hamilton en aire libre y bueno, ha sido un auténtico misilio porque como veis, bueno como lo lleváis viendo durante todo el vídeo Hamilton finalmente ha acabado a 10 segundos de Verstappen o bueno, mejor dicho, Verstappen ha cruzado la línea de meta 10 segundos más tarde de Lewis Hamilton así que fijaros el ritmo endemoniado que tenía hoy Hamilton con su W12 la victoria es totalmente merecida para el piloto británico la verdad porque es que este fin de semana ha sido aplastante el dominio de Mercedes y de Lewis Hamilton ha ocurrido algo básicamente similar a lo sucedido el fin de semana pasado pero con los protagonistas invertidos porque el fin de pasado en México, vamos, estaban inquebrantables tanto Red Bull como Verstappen y este fin de semana en Brasil ha sido lo mismo pero con los protagonistas contrarios, con Mercedes y con Lewis Hamilton así que ahora quedan pues eso, de 3 grandes premios, 3 carreras el próximo fin de semana tendremos Qatar y después tendremos los últimos 2 grandes premios ya en el próximo mes, en diciembre así que va a ser muy interesante porque quedan 3 grandes premios 2 de ellos nunca se han pisado por la Fórmula 1 y el último que es Abu Dhabi, sí que es verdad que la Fórmula 1 lleva yendo ya muchos años a ese país a esa pista pero está teniendo cambios para este año hay remodelaciones en la pista así que no sabemos muy bien para qué escudería van a ir estos 3 últimos grandes premios a lo mejor los 3 se dominan por Red Bull o por Mercedes o uno para cada uno no lo sabremos y tendremos que esperar que sigan llegando los grandes premios vamos a hacer un pequeño repaso ya para terminar el vídeo sobre la tabla de tiempos desde las últimas posiciones hasta las primeras así que como veis y como lleváis viendo durante todo el vídeo en décimo octava posición nos encontramos a Mick Sumaker y bueno, en la siguiente, en décimo séptima posición a su compañero de equipo Nikita Mazepin décimo sexta posición para Nikolas Latifi que hoy no lo ha hecho tan bien como su compañero de equipo básicamente lo mismo de siempre, la verdad décimo quinta posición para Sunoda que la sigue cagando y cagando y cagando la verdad es que Sunoda no está nada bien, nada fino ni mucho menos así que a ver qué es de él no ya el próximo año pero sí de cara al 2023 porque esto pinta feo, feo décimo cuarta posición, Giovinazzi que como ya os dije ayer se va despidiendo de la Fórmula 1 última vez que pisa por lo menos a corto plazo este gran premio el de Brasil subido a un Fórmula 1 décimo tercera posición para George Russell que queda ligeramente mejor que su compañero de equipo Latifi y que Russell ya ve como cada vez le queda menos para subirse al monoplaza de Mercedes a un monoplaza presumiblemente campeón que será el próximo año bien, siguiente posición continuamos Kimi Regan en décimo segunda posición que al igual que su compañero de equipo Giovinazzi se va despidiendo de la Fórmula 1 última vez que pisa esta pista así que nada, porque tampoco nos tenemos que ir despidiendo de Iceman, de Kimi Raikkonen décimo primera posición y justo, justo, justo a las puertas de la zona de los puntos Sebastian Vettel que también lo vuelve a hacer mejor que su compañero de equipo lo ha hecho bien este fin de semana lo hizo mejor que Stroll el fin de semana pasado así que Vettel que por supuestísimo se ha convertido bueno, ya lleva convirtiéndose mucho tiempo pero vaya, esto es simplemente como te digo la gota que colma el vaso por así decirlo de que joder de que Sebastian Vettel es el líder indiscutible del equipo Aston Martin que esperemos que el próximo año por lo menos a mí no me decepcione tanto Aston Martin como sí que me ha decepcionado a mí este año bien, y arrancando la zona de los puntos pues bueno, nos encontramos a Lando Norris que también lo ha hecho mejor que su compañero de equipo Riquiardo que ha tenido que abandonar hoy el gran premio así que McLaren se lleva un solo punto que la verdad la batalla por el tercer puesto en el Mundial de Constructores se está posicionando de cara de Ferrari porque Ferrari ha sacado muchos más puntos también que McLaren así que se distancian aún más en cuanto al Mundial de Constructores por esa tercera posición así que cada vez más McLaren lo tiene más complicado bien, ¿qué nos encontramos después de Norris? bueno, pues la novena y la octava posición de los dos Alpine novena posición para Alonso octava posición para Esteban Ocon que no lo han hecho ni tan mal hoy los pilotos de Alpine hoy Fernando lo ha tenido complicado Ocon también lo ha tenido difícil porque además han sido de los pocos pilotos a ir a esta estrategia de hacer el menor número posible de paradas y bueno les ha funcionado relativamente bien han conseguido meter a sus dos monoplazas en la zona de los puntos así que esto es muy importante de cara al Mundial de Constructores con Alfa Tauri que por cierto hablando de Alfa Tauri la siguiente posición la séptima es para Pierre Gasly que sigue siendo líder indiscutible de Gasly uy de Gasly de Alfa Tauri perdón sigue siendo el hombre que salva los muebles a la escudería de Faenza así que pues nada lo mismo de siempre veremos también de cara al final de temporada como va este mundial este mini mundial entre Alpine y Alfa Tauri sexta y quinta posición para los dos Ferrari hoy Carlos la verdad ha hecho también muy buena carrera pero no tan buena salida como la que sí que hizo ayer en la quali al sprint fijaros Carlos hoy partía desde la tercera posición si no me equivoco sí y ha acabado el gran premio en sexta posición por detrás de su compañero de equipo y todo única y exclusivamente se debe al inicio del gran premio porque ha salido bastante bastante mal sinceramente francamente mal Carlos ha salido de este gran premio y a partir de ahí no ha podido hacer más Carlos sí que es verdad que al final el gran premio se ha acercado mucho a su compañero de equipo pero en ningún momento ha sido una amenaza real para Charles Leclerc bueno lo bueno de esto es que como los pilotos no están luchando por ningún tipo de mundial solamente por el mundo de constructores frente a McLaren realmente yo creo que no nos importa ni tampoco se tiene que sentir tan mal Carlos Sainz por haber perdido la posición con su compañero de equipo como es normal te va a doler siempre perder contra tu compañero de equipo pero bueno habrá días mejores en los cuales Carlos se juegue mucho más con Charles Leclerc y no simplemente una sexta o quinta posición y ya bueno los cuatro de arriba que ya os lo he mencionado durante todo este vídeo que han sido quienes han acaparado todo el protagonismo de este vídeo así que nada gente hasta aquí este resumen de la carrera del gran primo de Brasil vamos a ver que nos encontramos el próximo fin de semana en Qatar que yo ya tengo muchas 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 ganas de ver este nuevo circuito a ver nuevo circuito un nuevo circuito para la Fórmula 1 es verdad que la MotoGP lleva muchos años corriendo en esta pista pero unos Fórmula nunca han estado ahí un Fórmula 1 nunca ha pilotado ahí así que a ver que tal Qatar y a ver quien domina esta pista si Mercedes o Red Bull así que nada gente lo he dicho como siempre muchísimas muchísimas gracias ya sabéis que os podéis suscribir que es totalmente gratis poquito a poco vamos consiguiendo llegar a esa cifra de los 70.000 suscriptores así que ya sabéis ayudarme si queréis que es totalmente gratis y también si queréis os podéis pasar por mi perfil de Instagram que es totalmente gratis y me podéis compartir cualquier tipo de cosita por mi bueno pues por los MDs por ejemplo o etiquetándome en vuestras historias o en post o en menciones o como queráis señores así que lo dicho un abrazo muchísimas gracias y nos vemos mañana o en un ratito dependiendo no sé hasta la próxima chicos adiós chau 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 Gracias por ver el video.